...Familias, hoy cocinamos con buen pan artesano andaluz... ...tenemos unos panaderos en Andalucía que quitan el sentido... ...y este va a ser nuestro ingrediente estrella... ...con él vamos a preparar una receta que le gusta a todo el mundo... ...porque vamos a hacer unas pechugas de pollo a la parmesana... ...muy sencillas, gratinadas con queso... ...con unas verduras salteadas... ...pechugas de pollo que mirad que pintón tienen... ...y esto es media pechuga... ...hacemos con pechuga filetada... ...no usamos una pechuga entera... ...es decir que además es una receta que rinde... ...cogemos, mirad como queda por dentro... ...la escalopamos un poco... ...tenemos la cremosidad del queso... ...un poco de tomate, ahí orégano... ...la pechuga bien jugosa que ahí la tenéis... ...en definitiva, recetas fáciles... ...con ingredientes andaluces... ...y con la presencia del buen pan de esta tierra... ...a las 8 menos 10 en Canal Sur Televisión... ...os esperamos, cómetelo.